Así lo aseguró el diputado por Osorno, Javier Hernández, quien expresó que la solicitud hecha por la Ceremia del Medio Ambiente en la región de los Lagos también la venía solicitando hace mucho tiempo él ante la grave contaminación ambiental que se presenta en nuestra ciudad. Osorno se ha caracterizado durante la última década de estar excesivamente contaminado por el uso de leña y por la mala ventilación del sector donde nos encontramos y esto está provocando problemas de salud a la población. Y si no se tomaban las precauciones, evidentemente esto podía agravarse con el tiempo. Hoy día la Ministra de Salud ha acogido el planteamiento de la ciudadanía de Osorno a través de las mediciones que se han hecho durante tres años consecutivos. Hay que recordar que por lo menos yo vengo esto hablándolo hace ocho años atrás. En este sentido, Hernández añadió que, al menos desde esa fecha, la capital provincial ozonina debió ser declarada como zona saturada debido a las graves consecuencias que tendrían en la salud pública estos índices de contaminación atmosférica. Se va a declarar zona saturada a contar del próximo año y esto va en paralelo a que se empieza a medir. Hasta el día de hoy se mide el PM10,10 y el próximo año a contar del primero de enero se empieza a medir material particulado 2,5. Es mucho más fino de lo que se está midiendo hoy día. Por lo tanto, si hoy día hemos tenido prácticamente en un mes 19 episodios que sobrepasan la norma, el próximo año podríamos haber pasado todo el año con las normas sobrepasadas. El parlamentario sostuvo que una zona bajo estas condiciones obliga a la ciudadanía en general a tomar medidas basadas en crear conciencia y educación en diversas materias que tienen relación con la contaminación del medio ambiente y su prevención, involucrando con ello a las empresas. No puede ser que por un plan de descontaminación finalmente tengan que pagar mucho más aquellas personas que tienen menos recursos y en ese sentido hay que buscar un equilibrio y un balance de tal manera de poder llegar con subsidios o alivios económicos a las familias más pobres de la ciudad y que efectivamente contribuyan a la descontaminación. Paralelo a eso viene un recambio, un plan piloto de recambio de estufas de doble cámara de combustión lenta y esto va, yo estoy pidiendo que ese plan piloto sea mucho más amplio, mucho más extensivo de tal manera que impacte de verdad a la población. Por esta razón, el diputado Javier Hernández añadió que junto a la Seremia del Medio Ambiente se va a conformar un comité de gestión del aire en donde participen además de los organismos públicos otras organizaciones sociales de la ciudad a fin de que entre todos se mejore la calidad del aire que respiramos en los hornos siendo esta hoy una de las tres ciudades más contaminadas de Chile.